El tribunal, a propósito de la demanda de Diosdado Cabello, prohibió la salida de Venezuela a 22 directivos de medios de comunicación. Y a propósito de esta información, Carlos Alberto Figueroa, periodista en el TN24 Bogotá, tuvo acceso a la rueda de prensa que hoy ofreciera el defensor del pueblo venezolano, Tared William Saab, donde Alberto Federico Rabel, propietario del portal lapatilla.com, y uno de los afectados con esta medida, se hizo presente. Carlos Alberto Figueroa, en Bogotá, tiene más información. Hola, Daniel, muy buenas tardes. Se conoció la decisión judicial en Venezuela de dictar prohibición de salida del país a 22 directivos de medios de comunicación. Esto a propósito o en medio de las denuncias del presidente de la Asamblea Nacional y cara visible del chavismo radical Diosdado Cabello de iniciar procesos penales contra algunos medios de comunicación por difundir información sobre su supuesta relación con el narcotráfico y además por la línea editorial crítica del chavismo. Esto se hizo noticia hoy en Bogotá a propósito de la visita del defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, en medio de la rueda de prensa que ofrecía en la capital colombiana uno de los mencionados, uno de los directivos de medios de comunicación al que se le ha prohibido salir del país, se presentó allí y pidió la mediación. Se trata de Alberto Federico Raveles, el director del sitio web lapatilla.com y también de un medio local en Colombia. Él le recordó a la hora defensor del pueblo que en el año 2002, a propósito de los sucesos que llevaron a la salida del poder de Hugo Chávez, él le ofreció ayuda. En ese sentido, le pide también que apegado a la legalidad pueda intervenir y garantizar los derechos a la libertad de expresión y también al libre tránsito de los ciudadanos que hoy son perseguidos por el régimen chavista. Quisiera que el defensor del pueblo le defendiera o nos defendiera de ese exceso que significa prohibirnos a los periodistas. ¿Se ha pagado Mario? En mi caso, yo estoy vinculado con un canal en Colombia al que tengo que venir todos los meses, dos y tres veces, o sea, eso me inhabilita de trabajar y me parece una medida excesiva. Así es que hoy vengo a apelar al amigo y al defensor a que me defienda. Un tribunal venezolano el día de ayer emitió en vista de la admisión de la querella una medida que le ha señalado Alberto Federico y que ya es conocimiento de la opinión pública. No tengo ningún tipo de problema, como lo he dicho, de defender derechos humanos de quien pueda en algún momento requerir de nuestra institución nacional para su resguardo. Ahora, he dicho igualmente, yo quiero ratificar que nosotros no somos un poder judicial. Nosotros no incriminamos, no imputamos, no somos ministerio público. En medio de esta rueda de prensa, también consultamos al defensor del pueblo, Tarek William Saab, sobre derechos humanos, específicamente sobre la situación que se podría registrar en los próximos días de darse la visita del ex jefe de gobierno español, Felipe González. Debemos recordar, él se ha sumado al equipo técnico que defiende a los líderes políticos encarcelados por el régimen, Leopoldo López y Antonio Ledesma. Se ha dicho que Nicolás Maduro podría ordenar que se le impida a Felipe González entrar a Venezuela. El defensor esto dijo. Felipe González, sinceramente, no tiene una sola, pero ni un solo por ciento, según mi criterio, de autoridad moral para hablar de derechos humanos en ningún lugar del mundo. Y te lo voy a explicar por qué. Con pruebas documentadas de sus propios congéneres, de sus propios compañeros que participaron con él en nada más y nada menos que en los escuadrones de la muerte conocidos como grupos antiterroristas de liberación. Es el poder ejecutivo quien en base a lo que considere determinará si pueda o no ingresar al país, no él, ojo, no él, cualquier otra persona en los términos que no sean estrictamente políticos. La atención entonces estará centrada en Caracas este fin de semana, cuando posiblemente pues arribe al país, a Venezuela en este caso, el ex jefe de gobierno español Felipe González. Y ante la imposibilidad de que pueda entrar si el régimen de Nicolás Maduro así lo determina. Es la información y dania que compartimos desde Bogotá. Continúan con más de la tarde. Gracias a Carlos Alberto Figueroa.